Hola amigos, el rato fuerte para Irma Dormecito García, que viene a ese momento, inmortalizando las huellas de sus manos. Gracias Eduardo, gracias por toda la admiración con todo el rato para esta galería de deportistas que es una galería, gracias. Ahora va el turco para Diana Ballina, comunicadora, de deporte, ahí está, felicidades, el tema es de deporte, ¿no? ¿Te revisa deporte? Ah, muy bien, felicidades y enhorabuena. Sí, pero la verdad es, en sábados de Corona es la voz autorizada y le pone ese punto de vista tan especial a las peleas con su narrativa. Ella es Diana Ballinas. Diana Ballinas, bienvenida Diana, ¿cómo te sientes aquí en la Plaza de las Estrellas? Muy emocionada, muy contenta y con una gran responsabilidad, porque ahora ellos como deportistas y yo desde mi vitrina como comunicadora, comentarista, por supuesto que tengo una gran labor, una gran responsabilidad de inculcar el deporte en todos sus géneros. Y lo que digas es muy importante, los comunicadores tenemos ese gran compromiso, el de la palabra. Así es, es una gran responsabilidad, insisto, y muy contenta y por supuesto que esto me incentiva a seguir trabajando más en favor de, no solamente del boxeo, sino del deporte en general, porque como ya lo decía Irma, el deporte inculcarlo desde muy chiquitos, desde los niños, por supuesto, que eso evita que ellos recurran a problemas y a esa delincuencia. Entonces, el deporte en general es bello, desde mi vitrina, por supuesto, seguiré trabajando con mucha responsabilidad. ¿Y qué le puedes decir? ¿El deporte se apoya en México? Claro que sí, el deporte. ¿El deporte se apoya en México? Hay mucho apoyo y sobre todo hay muchas ganas. Hay quienes triunfan sin el apoyo, por supuesto, y ellos solitos, muchos boxeadores, hay muchos ejemplos, y no me van a dejar mentir, que hay muchos boxeadores que con sus propios recursos logran grandes cosas. No hay necesidad de recibir el apoyo, tal vez institucional, obviamente sí se necesita, pero lo importante son las ganas de triunfar. Enhorabuena, y bueno ya, el caballero ya está, Cristian Mijares, el campeón, adelante, felicidades, ya está plasmando las huellas de sus manos para nuestro pasillo de los grandes deportistas de México al mundo. Para los que tenemos el micrófono en la mano en ocasión, es un verdadero privilegio anunciar, mencionar esos nombres que se glorifican el día de hoy. Las manos que se han enguantado para darle gloria a México, que se meten en un guante, que se venda, y que se fajan, y que se rindan, y que nos dan gloria con las peleas, independientemente de los diputados, el hecho de que sean mexicanos peleando, les da ya un lugar muy especial, aquí en Galvías Plaza de las Estrellas. Están ya saliendo las manos, está en mano de Diana, ballinas como de Irma, que ahora muestran, por favor, de frente, acusando el azul en sus manos, de que ya estuvieron sumergidas. Muy bien, pues felicidades, y pues ya agarramos con las manos en la masa, si no me caes, pero ahorita, 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 esos puños triunfadores, y bueno, vamos a, creo que ya está la pasta lista para que nos muestren los tres sus muestras, por favor. Un momento emocionante, por demás, nosotros que hemos seguido la carrera de estos que son nuestros ídolos, la carrera de Diana, por ejemplo, cuántos concursos en los que participaste, que desde entonces ya seguíamos su carrera, no sabíamos cómo era si iba a ser, no, así sabíamos. Es que era obvio, era evidente la diferencia, que ya estaba sin espertables, contándote. Ahora sí lo que está, mostrando el azul en las palmas de sus manos. Claro que sí, y bueno, aquí nos muestran las palmas de sus manos, el boxeador Cristian Mijares, que pido un fuerte aplauso, por favor. Para Diana, para la comunicadora, para la autorista de deportes, Diana Altina, y por su caso, para Irma Torbejino García, tres grandes jugadores que están aquí en el Salud de la Fama, en Plaza de las Estrellas. Gracias. Gracias.